Joel Chávez, chef instructor del Centro Gastronómico Latino, quien está asesorándonos, dándonos unas clases aquí en las cevicherías del Mero Loco y disfrutando también de este trío, de este plato que se llama Tres Al Hilo. Arroz con marisco, ceviche de pescado y chicharrón. Así que ya saben, amigo Joel, un saludo y mi respeto y mi cariño para ti, mi hermano. El Mero Loco, no se lo puede perder.